Después de la reacción de Coscu y Lit Kila a su álbum Mouse, el cantante fue consultado por Coscu acerca de su futuro con los streams. Recordemos que Lit estuvo ausente de los streams debido a que estaba preparando el lanzamiento de su primer disco. Ante la pregunta de Coscu sobre su futuro en Twitch respondió lo siguiente. No solo confirmó que volverá a los streams este miércoles, sino que también habló de su server de GTA, Motherfucking Life con Coscu, que sacó hace más de un mes junto con el Bowie. También saqué un server, me olvidé. Tengo un server de GTA, pero no sé si promocionarlo porque fui un hijo de puta. Saqué el server ahí, repiola, alto server, tipo programado de la puta madre con Bowie, con un amigo mío. Y justo dio el timing de que saqué el server cuando ya tenía que terminar los preparativos del álbum. Entonces entré 6, 7 veces al server, corta mi server. No le pude dar mucha bola, pero la gente sí, la gente está ahí a TR. Me dijo Spursito que estaba jugando en tu server, ¿no? ¿Spursito? Sí, puede ser. No sé qué es. Es un español God. Ah, que está de Marbella. Sí. Sí, entonces sí, de Marbella vinieron a una banda. Ahora tendremos a un lead killa más activo con los directos. Hasta que comiencen sus shows de nuevo presentando su nuevo álbum. No olvides suscribirte para apoyar el canal. Saludos y nos vemos en el próximo video.